¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Malísimo, jugaron súper mal, debió haber ganado Querétaro y se merecían perder, realmente. Sacaron el empate, gracias a Dios, pero jugaron bien mal. Pues de la **** porque valieron no, no jugaron bien. Como siempre los equipos más bajos vienen a complicar el partido. Malo, estuvo malo, sí. Hernández lo vimos mal, estuvo follando bastante y los demás muy erráticos. Yo creo que pudieron haber hecho algo mejor. Se confiaron mucho, se confiaron mucho y por eso los dejaron crecerse al Querétaro. Estuvo bueno, como que faltó un poquito el tercero, pero estuvo bueno, como que ya estuvimos contentos. Bien, como que ahora todavía, como que le falta un poquito más, soltarse un poquito más, pero todo bien, estuvo bueno. Pues pudo haber sido mejor, hombre, lástima. Muy bien, nada más, necesitan mejorar todavía, para ver si el próximo juego. Es que faltó el día, no, no está funcionando. Tiene que desbordar más el día, le falta más encaramiento, debe meter a Pulido de inicio. Más o menos, más o menos, nada más. Yo creo que estuvieron un poco flojones hoy, un poco flojos, pero ahí vamos sumando puntos de todos modos. Pues lo sentí un poquito displicente, regalaban el primer tiempo y parte del segundo. Estuvo bueno, la verdad, pero el primer tiempo bien aburrido. Le faltó a Tigres más profundidad en el ataque y pues fueron goles fortuitos que salieron ahí del Querétaro. Definitivamente un autogol y un gol que definitivamente hubo un poco de falla ahí en la defensa, pero definitivamente jugaron bien los Tigres. Me gustó el juego.